Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Continuamos en el Met del Artista Nacional ofreciéndole nuestro espacio a los grandes compositores, autores de canciones, por supuesto instrumentistas, músicos que respaldan la música colombiana y que la internacionalizan. Es el caso del maestro Hugo Ortega Luna, nacido en Ipiales, en el departamento de Nariño. Hugo Ortega inició interpretando música colombiana, estuvo con los tríos fabulosos del departamento de Nariño. Su papá también fue un gran músico, desaparecido recientemente. Pero Hugo Ortega más adelante hizo parte de una orquesta bogotana muy famosa que aún lo sigue siendo y que sigue presentándose en diferentes partes del territorio colombiano. En la orquesta de Ricardo Bustos, los Alfa Ocho, fue el gran compositor de esta orquesta que le entregara grandes éxitos a Charlie Cardona en aquel entonces cuando hiciera parte de esta agrupación, mucho antes de estar en el grupo Nietzsche. Interpretó Tú y Yo, u otra canción que se titula Al Rojo Vivo, también es de la inspiración del maestro Hugo Ortega Luna. Con el grupo Bananas también hizo Más que Amiga y Trompo Sarandengue, canción interpretada por la agrupación Sol Barniz, fue éxito de la Feria de Cali en los años noventas. Otro de los grandes éxitos que interpretó los Alfa Ocho fue la canción de su inspiración, Fútbol Gol. Tremenda canción que aún se escucha cuando nuestra selección está en diferentes torneos internacionales. Hugo Ortega Luna, homenajeado recientemente también en el departamento de Nariño por parte de la gobernación. Hugo Ortega hace parte de esta gran calidad de artistas colombianos que tenemos y los homenajeamos aquí en el mes del artista nacional.